Así se escucha el chingón, el grito de guerra, sí señor Sí señor El grito de guerra Tome la pisa, la capo Que recuerdas con la lita nacional Sí señor Qué padre, qué padre, dice Estas son las palomitas de maíz Huevo, dice bella, vale Cuatro fantásticos, se han hicido la color de las mojarras Hoy conoces Ah, esta noche el mal hecho La banda sin nombre Está con nosotros hoy, gracias Vámonos rico, dice Y dice Para todos los niños pobres Del Loma del Sur Ya presenta noche con el señor Barrio Mace Esta noche dice Son las palomitas de maíz Para machachamacos E.B.C. Ocho, pequeño, braya Es el chiquito Robert Hoy contigo hermano, gracias De regreso Con este padrino Mal Mace Tuchín Llegua Lleguo Lupin Matera El negro Casgo Refieso Alba Colis Voce Repil Y todo lo hablo contigo hermano, gracias El viejo La luna brilla Los originales chavacos Desmadrosos La pura chigonería Para Lupe La Bomba Para Queenie Lovie Para Pablo Miguel Elalo Ese pato Cho Morrego Para César Ignacia Ramírez Al verlo Siempre Más De puro corazón Si se El ince El ince Para dos niños pobres El hombre del sur En dono Para el pequeño Oliver Con los chavacos Gaspe En Zaragoza Para Kung Omar Ese torta Bobby La raga del sabor Para César Cuervo Y Brandon Está con nosotros Gracias Para Kiri Y Leti Hoy contigo hermano Cuervo De más gracias Y dice Con los chavacos Hoy partimos Chavacos De Ambaluca Párez A su pequeño pelón El doncito Trae de Senaca Para el doncito De pequeño Zapite De su amor La morrita Y contigo hermano Gracias Máster 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 Viernes once Viernes once Viernes once Buenas palomitas De maíz Sí señor La búsqueda De ayer En el presente Paco Tres quince Ese pinocho De tú A la rata Ese coco Repa De cebolas Acerte Y así Paco Tres quince Hoy contigo hermano Cuatro de Máster Gracias Hoy para el Cadáfi Y toda la banda De los ángeles California Quiero su compañía El Wichumati De la banda de Santo Tomás Chota El famoso Santiago Y su amor Mariana Presidente Sí gracias Para papitos Paggy Hoy con Máster Sí señor Carpintería Es el calco Viruc Alecho La bicha Robo Sague Memo Perro Pepelo Bruga Conny Sombra Peluchos Catiblas Lompas Y buitre Sí señor Para Sotno Es sabroso La gente samba Con más crucia Esta noche Para el Zahí Y toda la banda De la Telfa Llegando los chavacos traviesos Vamos a sus manitas A su pequeña iglesia A las tibes Es el Chapi Siempre contigo armado Gracias Sí señor Vámonos Ricky Rijón dice Y el bambi compadre Niño Que se acabó Carmen La gente Santo Tomás Ya presentes contigo Armado Gracias Para Jackie Peter Segas Y la Calillas Que desmadre Que desmadre Para A Kiri Lendi Hoy contigo armado Gracias A con un Cesar Barbabrito Y Sagi Con los primeros De Loma De Sarmay Samig De Lito Diablo Sayo Al Atal Cabacho Debbie Botorra Acaso Duco Esapo Yegua Gracias Rosas Esta noche Con más 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 Más